¿Listó? ¿Literal sentado? Sí, eso. ¿Va? ¿Le empiezo a preguntar yo? Sí, arranque. Ayer me regañaron que llegara a alguien que le preguntaba. No llore, pero haces 30 preguntas. Bueno, Camilo, dos días acá en Bogotá. Siempre, lo has dicho, jugar acá es un placer. Vamos a ver qué pasa con el corte. Tus sensaciones después de terminar el club. Sí, no, yo creo que el corte va a ser dos menos. Obviamente no se jugó buen golf. Triste de no estar aquí el fin de semana. El campo está increíble. Un gran reto. Los grines están muy rápidos, muy firmes. De verdad que es una lástima no estar aquí el fin de semana. Han hecho un gran evento. Los patrocinadores increíbles. Y bueno, se están haciendo varios cambios técnicos. No fui capaz de asimilarlos bien esta semana. Me hacía varios errores y por eso me voy para la casa. En el 8 parecía que habíamos cumplido el objetivo, ¿no? Sí, yo creo que no. Yo creo que mi corte va a ir a dos menos. Yo estaba pensando en que tenía que haber perdido 8, verde y 9. Obviamente fallo un gol corto en el hoyo 5 que me pone en aprietos. Y me pica muy mal la bola en el hoyo 6. Así que ha pegado un buen segundo tiro. Me pico muy fuerte. Buen par en el hoyo 7. Me doy chance con el gol de el hoyo 8. Pero quise ser un poco agresivo en el hoyo 9. Y bueno, terminé haciendo gol. A diferencia del año pasado, de hace 3 años, cuando vino la última vez. ¿Qué cree que cambió tanto en los resultados como en su juego? Yo creo que el campo estaba diferente. El campo no estaba tan complicado hace 3 años. En mi juego, obviamente, no he venido jugando muy bien. Decidí empezar a hacer un par de cambios técnicos y todavía me cuesta trabajo. Creo que hay que tener un poco de paciencia. Seguí trabajando. Toda la vida he jugado draw. Y quiero empezar a pegar una bola no con tanto draw. Y pegué un par de tiros a la izquierda que me ha puesto. Cuéntenos un poco de esos cambios técnicos para entenderlos un poco más. Sí, la verdad es que se me queda el palo un poquito por detrás. Siempre viene y entonces tengo que holdear mucho. Entonces, por eso es que no le pego muy alto a la bola. Obviamente, hay que levantar la bola un poco, subir un poquito el spin. Y para poder hacer eso, tengo que tener el palo un poco más enfrente para poder levantar la bola. ¿Qué es el cruz y burreto ahorita en Fiji y tú? Vamos a Londa Classic dentro de dos semanas. De modo que llevo ya cuatro, casi cinco semanas, no sé, cinco, cuatro o cinco semanas de torneos. Hace rato no veo a mi hijo. De modo que con ansias iría a la casa a estar con él y a disfrutar de unos días de descanso. En medio de todo, siempre queda de su lado, la familia y disfrutar de ellos. Sí, sí, siempre queremos jugar mejor y a veces somos un poquito duros con nosotros y pensamos que el golf es lo más importante. Pero bueno, eso es lo que se pudo y como lo dices, queda la familia y quedan otras cosas en la vida. ¡Gracias!